Y esta va para el toro del rancho La Laguna Seca, él es Ricardo González y buen provecho Oh, ya lo supe, tú no eres mía Tonta porfía de mi corazón Adiós para siempre, me voy alma mía Al destrezado, toda mi ilusión Vagando en las noches, las horas me paso Pensando, pensando, lo triste que estoy Mi hogar en lo frecuento, con mucho retraso Camino, camino, no sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran Del de que te fuiste, nunca me abandona Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar Tal vez caminando se fastidie mi alma 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 Gracias.